Entiendo que hoy en día los juegos de Nintendo se han vuelto un artículo de colección que muchos gamers desearían tener, en especial los cartuchos de Super Nintendo. Y es por eso que decidí compartirte 3 grandiosos títulos que todavía puedes encontrar a un precio de 20 dólares, que son como unos 400 pesos mexicanos más o menos. Entiende que estos precios pueden variar, pero tú entiendes la idea. Top 3 juegos de plataformas para el Super Nintendo que puedes encontrar por 20 dólares. Número 3. Donkey Kong Country. El primero. El clásico que trajo a nuestro chango favorito de vuelta a la pantalla del Super Nintendo, incorporando modelos 3D pre-renderizados y una excelente banda sonora. Este genial juego de plataformas aún es fácil de conseguir y sé que todo gamer quisiera tener en su colección. Así es, los changos llegaron para quedarse. Número 2. Tiny Toons Adventure Buster Bust Luz. Ah, ¿quién no recuerda la canción de... Soy Buster, soy Babsy y estamos algo locos. Un grandioso juego de plataformas realizado por la gran compañía de Konami. Ustedes saben, Konami, uff, excelencia. Este maravilloso título incluía una gran cantidad de bonus, dándole gran variedad al gameplay. Y todo estaba genial, las animaciones, el diseño de niveles, la paleta de colores, representaba muy bien a la caricatura. Haciéndote sentir en un capítulo más de esta serie. Número 1. The Magical Quest Starring Mickey Mouse. Desde el maravilloso mundo de Disney llega... Mickey Maquito. Este fue el primer juego desarrollado por la compañía de Capcom para Disney en la consola del Super Nintendo, claro está. Es un juego de plataformas con cierto grado de dificultad, pero no imposible. Con unos jefes geniales, trajes que te darán diferentes mecánicas para explorar y llegar a la meta. Un juego muy recomendado que afortunadamente se vendió mucho. Y es por eso que es fácil de encontrar y más a este grandioso precio. Pero bueno, dime qué te pareció este mini top de juegos de plataformas para el Super Nintendo que puedes encontrar a 20 dólares. Sé que a lo mejor estos juegos en tu localidad varían un poco de precio, pero es el estándar de estos grandiosos juegos de plataformas. Déjame en los comentarios si tienes ya alguno de estos juegos o qué cartucho te gustaría tener. Yo soy el Gallito Gamer y nos estamos viendo hasta la próxima. Bye. 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 Bye.